Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo, este el primero del año 2014. Este va a ser un vídeo bastante breve, ya que solamente quiero mostraros un pequeño truquillo o forma de comprobar los mandos a distancia de garaje, en concreto los de la frecuencia de en torno a los 400 MHz. Los mismos, igual que sucede con los mandos a distancia de televisión, de vídeo, de TDT, todos los que tenemos en casa, si queremos saber si el oscilador interno del mando está funcionando, con una radio de onda media de AM podemos comprobarlo. Necesitamos un aparato de radio, lo situamos en la banda de AM, onda media, lo encendemos y es recomendable que esté en el dial 530, en el más bajo, en el 1600 de kHz funciona, pero funciona mejor en 530 kHz. Llevamos el dial al máximo, al 530 kHz y pulsamos el manda a distancia. Como veis, si buscamos, podemos localizar donde está la bobina del aparato de radio para, con el mando a distancia, excitar la bobina y que la misma nos produzca el sonido por el altavoz. Es una forma relativamente sencilla de comprobar si el mando a distancia realmente está emitiendo alguna señal en modulado o no está emitiendo nada. Si viéramos que no está emitiendo nada, pues ya podemos empezar a buscar temas de soldaduras, pila, problemas de alimentación, etc. Pero bueno, eso ya lo dedicaré en otro vídeo. He dedicado ya otros vídeos a explicar este tema y dedicaré a otro a explicar un poquito más cuáles son las comprobaciones básicas que podemos hacerle al mando. Espero que os haya sido de ayuda. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repare Tú Mismo.